Dice, sean F1, F2 y F3 las filas, primera, segunda y tercera, de una matriz B de orden 3, cuyo determinante vale menos 2. Te dan el determinante y te dan 3 filas, ¿vale? Fila 1, fila 2, fila 3. Este, tienes tú uno así en un examen, ¿vale? Y Gowit, que he hecho yo esta mañana de Vago Medina. Dice, calcula el determinante de B elevado a menos 1. A, que es B, que no es A, bueno. Pues el determinante de B elevado a menos 1 es 1 partido del determinante de B. O sea, sería 1 partido menos 2, ¿vale? ¿Vale? El determinante de la transpuesta de B elevado a 4. ¿Cómo hago el determinante de la transpuesta de B elevado a 4? Primero, la transpuesta es igual, ¿vale? Yo cuando elevaba una matriz a un número, ¿cómo me quedaba el determinante? Que esa propiedad no la hemos visto. Ni viene aquí. ¿Cómo? No viene. No viene. Ah, aquí está la 11. ¿Cómo saco el 4 para afuera? ¿Cómo? Sí, porque hay una propiedad que es que el determinante de A por el determinante de B, el determinante de A, o sea, el determinante de A por B, el determinante de A por el determinante de B. Lo que tengo aquí es el determinante de B cuatro veces. ¿Vale? Entonces esto sería menos 2 elevado a 4, 16. ¿Qué te dicen? ¿Qué propiedad estás usando? Muy importante. ¡Great! El determinante de 2B. Otra propiedad que no te dice, go with. La propiedad es la siguiente. ¿Cuál es? Que cuando yo multiplico el determinante, estoy multiplicando por un número, el determinante tiene que sacar el número y elevarlo al orden. El orden es el número de filas o de columnas. ¿Vale? Porque lo que hago en multiplicar una matriz por un número es multiplicar cada fila. Sí. Entonces sería 2 elevado a 3. En este caso, por menos 2. Menos 16. Y luego, el determinante de una matriz cuadrada, cuyas filas primera, segunda y tercera son 5F1, menos F3, 3F3 y F2. Y esto yo esta mañana, es uno muy parecido a este. Y lo que yo he hecho es lo siguiente. Usando la primera, una de las propiedades, es que puedo separar esto. ¿Vale? En 2. Voy a poner menos, no. Voy a poner más, menos F3, 3F3 y F2. ¿Vale? Y hago cada uno por separado. Ahora ve quién es el guapo que me dice por qué este determinante vale 0. Este. Menos F3, 3F3, F2. ¿Por qué ese determinante vale 0? Porque tiene dos columnas iguales, o dos filas iguales. Tiene dos filas iguales. Bueno, tiene una fila que es un múltiplo de otra. ¿Vale? Son la misma. Y ahora, este, que es 5 aquí, 3 aquí, ya sabemos que cuando hay un número multiplicando una fila, lo puedo sacar afuera. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál es el determinante? 5F1, 3F3, F2. ¿Qué hago? Que el 5 lo puedo sacar afuera y el 3 también lo puedo sacar afuera. Y me queda F1, F3, F2. ¿Qué pasa cuando intercambio dos columnas, dos filas? ¿Qué le pasa al determinante? ¿Cuándo cambio dos filas, dos columnas. Se cambia de signo. Se cambia de signo. Entonces esto sería, menos 5 por 3, por F1, F2, F3. Que es A o B. Si era menos 15 por menos 2, 30. Otro, perrito piloto. ¿El qué? Sí, lo tenía puesto en vertical, ¿no? Pero me cabía mejor. ¿Cómo? ¿Me ha dado mejor ahí?